Con el auspicio de Mundo Pacífico y Duoc UC, presentamos el informativo Mundo Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza nuestro informativo Mundo Noticias con los principales aconteceres de toda la provincia de Arauco y parte del Gran Concepción. Ponga mucha atención. Un techo para Chile se toma a la playa de Dichato. Grupo Scout Kim de Coronel se fue de campamento con la ayuda de Mundo Pacífico. Autoridades evalúan reposición completa del Jardín Infantil de Conumo en Arauco. Inauguración del Liceo Mariano La Torre de Curanilagüe será una realidad en las próximas semanas. Y comenzamos nuestro informativo contándoles que los voluntarios de Un Techo para Chile llegaron hasta el balneario de Dichato para hacer bailar a los turistas con entretenidas clases de zumba con el objetivo de promover la labor que ellos realizan en la cual tienen una sola meta, terminar con la pobreza en Chile. Un Techo para Chile llegó a este Dichato para promover su campaña de verano denominada El Otro Festival, la cual busca denunciar las precarias condiciones en las cuales viven más de 7.000 familias en la región del Bío Bío. Esta campaña se llama El Otro Festival, es la primera campaña de verano en la región del Bío Bío. Consiste en visibilizar y concientizar a los turistas y a los veraneantes con respecto a la triste realidad que viven estas 7.000 familias en situación de campamento en la región del Bío Bío. Para ello, los voluntarios del Techo llegaron hasta la nueva costanera del balneario para hacer bailar a los turistas con entretenidas coreografías de zumba, lo que fue muy bien agradecido por los presentes. Muy bonito, nunca pensaba que iba a estar aquí en una clase de aeróbica para que se relaje la persona y olvidar las cosas, venir a pasear, a conocer Dichato. Muy bonito, muy hermoso, todo muy hermoso, pero no soy de aquí, así que ando de pasadita nomás. ¿De dónde? Yo soy de Coquimbo. ¿Coquimbo? ¿Le parece un súper entretenido esto? Sí, sí, bonito, sí, me encanta. Los jóvenes desde Un Techo para Chile están buscando visibilizar la realidad de más de 31.000 familias en el país, quienes lamentablemente no viven en las mejores condiciones y a través de estas iniciativas los chilenos podamos comprometernos a luchar contra la pobreza. Los grupos scout del país trabajan todo el año para juntar dinero y poder salir de campamento, pero lamentablemente no siempre alcanza. Consciente de esto, la empresa Mundo Pacífico recibió la carta de un grupo de coronel y decidió apoyarlos. Los detalles en la siguiente nota. Felices están los integrantes del grupo de Boy Scout Kim de la comuna de Coronel, quienes gracias al apoyo de la empresa Mundo Pacífico podrán salir de campamento. Se trata de 40 niños de entre 6 y 22 años de diferentes sectores de Coronel, quienes se reúnen todos los sábados en la escuela Genaro Ríos del sector Llovilo y que después de mucho trabajo serán de vacaciones al Valle de Patahual, donde estarán cuatro días compartiendo con la naturaleza. Nosotros nos vamos ahora al Valle Patahual, la granja educativa que queda allá, esto es la comuna de Coronel. Y nos vamos por cuatro días y hasta el momento llevamos 22 niños, niños entre 6 y 22 años más los dirigentes. Y la idea es que se recreen, que la pasen bien, que tengan los menos costos posibles, gracias obviamente a su ayuda y eso a que disfruten el verano. Salimos a acampar, compartimos con otros grupos, ahora en enero fuimos cinco representantes del grupo al Jambore Panamericano, ahí en Santiago, y compartimos con gente de otros países, ya sea Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y así otros integrantes de Scout a través de todo Chile. Sin duda que los más contentos son los niños y jóvenes de la agrupación, quienes agradecieron el apoyo de la empresa Mundo Pacífico. Esto es tan valioso porque ellos se van a servir a mesa abierta, todo lo que ustedes donaron, van a poder comer bien, van a disfrutar y obviamente le abaratan los costos. Súper bien porque así uno tendría posibilidades de tener menos gastos. Sin duda que este tipo de actividades alegran el corazón, lo que queda demostrado con las sonrisas de los jóvenes, quienes podrán disfrutar de sus vacaciones junto a sus compañeros y amigos, aclarando que los Scout están más vivos que nunca. Y esta sí es una muy buena noticia para los padres y apoderados del sector con humo en Arauco, ya que las autoridades locales están analizando la posibilidad de remodelar por completo el jardín infantil de la comuna. Rodrigo Silva nos entrega mayores detalles. Con el propósito de mejorar las condiciones en que se otorga educación preescolar a los menores del sector de con humo en la comuna de Arauco, desde la casa con sectorial, se propuso a los apoderados del jardín infantil no solo reparar las deficiencias que tiene la infraestructura, sino que generar también un proyecto de reposición completa del recinto educacional. La visión fue agradecida por las madres del sector, quienes ven en esta iniciativa la posibilidad de construir además un espacio para hacer la cuna y así atender a los más pequeños del lugar. Aquí existe la necesidad de arreglar el jardín porque hay hartos niños, hay hartas mamás que trabajan, y no tienen con quien dejar a sus hijos a veces. Sí, es necesario. Primero, porque la fosa nos da abasto para todo el uso que se da aquí en el jardín. Y segundo, que nosotros queremos y estamos peleando para que se haga una sala cuna y jardín, porque es necesario aquí para la comunidad, porque hay mamás que trabajan y tienen que ir a Carampangue y de su bolsillo costear los gastos de aquí de Carampangue, de Conuma a Carampangue, para que puedan los niños llegar allá a la sala cuna. Las vías de financiamiento ya sean a través del municipio o convenio Junji, al igual que la construcción en nuevos o en el mismo terreno donde actualmente se encuentra el jardín infantil, serán evaluadas por la Secretaría de Planificación Comunal junto a la comunidad. Y continuamos con noticias de educación, ya que solo quedan menos de 15 días para iniciar el periodo de clases. Las autoridades regionales están analizando la posibilidad de inaugurar a fines de febrero las obras del remodelado liceo Mariano La Torre de Curanilagüe, el cual fue totalmente destruido por el pasado terremoto. Finalmente, el establecimiento podrá volver a recibir alumnos a partir de marzo. La nota es de Francisco Martínez. Una visita inspectiva a las dependencias de la nueva construcción del flamante liceo Mariano La Torre de Curanilagüe realizó el Ceremio de Educación de la Región Héctor de la Naiz Ábalos, junto a la primera autoridad comunal, Luis Gennagüel. La finalidad de esta visita tiene relación con la pronta inauguración e inicio del año escolar 2014 en Curanilagüe. Las autoridades realizaron un recorrido por todas las dependencias de este flamante y moderno edificio que desde marzo abrirá sus puertas a sus 1.266 alumnos. Los 10.000 metros cuadrados de moderna construcción tuvieron un costo de 10 millones de dólares que conforman las modernas dependencias de este edificio que ocuparán desde el próximo mes de marzo. Señalar que el emblemático liceo Mariano La Torre de Curanilagüe fue destruido a raíz del terremoto de febrero del 2010. El edificio Mariano La Torre está en condiciones de recibir a nuestros alumnos, que es nuestra prioridad. Por lo tanto, nosotros estamos ya coordinándonos con el señor alcalde, quien está muy propenso a aceptar el desafío de inaugurar el año escolar aquí, en este edificio, que es un edificio emblemático para toda la región y para todo el país. Y eso es lo que le comentaba al alcalde, me ha tocado recorrer varios edificios a nivel nacional, desde Arica a Punta Arena, por varias razones, y este es el mejor edificio escolar que tenemos en el país. Y yo me atrevo a decir, porque conozco a través de internet, por supuesto, los edificios que hay en otros países, y este se la gana 100%. Y aquí se da una particularidad muy extraordinaria, que está el aporte fiscal y el aporte privado, a través de la ley de donaciones, que es muy efectiva para estos efectos, pero como bien lo ha dicho el alcalde, a través de su gestión, logró consensuar estas dos instancias de financiamiento. Un tremendo edificio, una obra que viene a, digamos, a reforzar lo que es el interés de este gobierno en poder trabajar por la educación de la provincia de Arauco. Si bien es cierto, acá tuvimos una instancia superior que obligó a la reconstrucción de este establecimiento, lo cual fue el terremoto del 27 de febrero, pero sin duda aquí el trabajo, digamos, del equipo de gestión del Liceo Mariano La Torre, el municipio de Curanilagua, el departamento de educación con sus profesionales, se logró sacar adelante un, digamos, una alianza con la empresa privada, que significó que esto hubiera un gran aporte acá de la empresa minera escondida, y otro gran aporte también del gobierno de Chile para poder sacar adelante este inmenso proyecto, este, digamos, este modelo de establecimiento educacional que tenemos, no solamente en la región, sino que en el país. Y por lo que me decía el Ceremi, a nivel internacional, todavía no ha visto un, digamos, un establecimiento, un edificio de esta envergadura. Hoy, el Liceo Mariano La Torre de Curanilagua es uno de los más innovadores edificios educativos del país, liceo que se destaca además por estar ubicado entre los 20 mejores por comuna a nivel nacional, con los resultados obtenidos en la PSU. Destacamos finalmente que esta moderna construcción cuenta con amplias bibliotecas, gimnasios, sala de informáticas, amplios patios, auditorium, anfiteatro con 120 butacas, sala de ensayos y terraza donde se puede apreciar gran parte de la ciudad. Solamente están faltando los alumnos que le darán vida a esta moderna construcción educativa, orgullo de los curanilaguinos. Y como todos los jueves, los dejamos con los principales panoramas, para que pueda disfrutar junto a su familia, ponga muchísima atención. Como ya se ha hecho tradición en la comuna y con motivo de la celebración de un nuevo Día de los Enamorados, la Municipalidad de Hualpén ha preparado un show artístico de primer nivel, para que los habitantes de la comuna y el Gran Concepción disfruten, de manera gratuita, de todos los éxitos y romanticismo de Pimpinela. Este fin de semana se desarrollará la tercera noche de Viva Dichato 2014, jornada que contará con una presentación especial de cachureos y artistas como Charlie Sa, Alexítico y la noche, además del humor de los atletas de la risa y Dinamita Show. La comuna de Lota invita a todas las familias de la región a participar de su feria gastronómica y artesanal, la cual contará con representantes locales y de comunas como Curanilago y Santa Juana, quienes presentarán lo mejor de cada sector. En la localidad de Rafael ya se están preparando para recibir a los turistas, que llegarán a disfrutar de sus mejores tradiciones, donde sin duda la comida típica será la protagonista, además de la música de destacados artistas del folclor chileno. Bueno, y de esta manera estamos poniendo fin a nuestro informativo Mundo Noticias. Recuerda visitar nuestro Facebook canal Mundo TV, a través del correo y el número telefónico que aparecerá en este minuto en pantalla, puede comunicarse con nuestro departamento de prensa, que tengan un lindo día. Hasta pronto. Mundo Pacífico y Duoc UC presentaron el informativo Mundo Noticias.